Música Sáquete a The Party, tú cada vez te vas Sáquete a The Party, un poquito más Sáquete a The Party, tú eres el amor Sáquete a The Party, como el del Señor Sáquete a The Party, como el del Señor Sáquete a The Party, como el del Señor Sáquete a The Party, como si es el sol Sáquete a The Party, toda confusión Sáquete a The Party, es alucinación Sáquete a The Party, tú cada vez te vas Sáquete a The Party, un poquito más Sáquete a The Party, entonces el amor Sáquete a The Party, como el del Señor Sáquete a The Party, tú cada vez te vas ¡Gracias!